Hora 7, la red. Voy a estar acompañando al pato mientras Pia está de vacaciones para que no se sienta tan solito. Es lo que quería. Sí, me recomendó que te acariciara, que me haga cariño, que lo acompañe. El frío, hace mucho frío hoy día, así que hay que obligarse. Pongan atención, vamos a tener un programa bastante interesante, vamos a revisar el mundial. Hay alerta ambiental, así que atentos. Aquellos que hacen deporte en las mañanas llaman a evitar hacerlo, porque hay condiciones de contaminación que no son muy buenas. Y también la restricción de 9, 0, 1 y 2 para los autos que no son catalíticos. Exactamente, eso es para los que no son catalíticos, que tienen restricción. Llevamos muchos episodios igual y lo peor es que dicen que la condición de ventilación de Santiago por estos días no cambia. De hecho hay un llamado a no hacer asados. Exacto, un llamado que ya hizo el intendente el día sábado a no hacer asados y hoy día en varios medios sale publicado que el asado efectivamente contamina. Así que hay que tener ojo con esa situación. No es que su asado particularmente contamine, el tema es que cuando juega Chile, todos deciden hacer un asado, es como un asado masivo y ese es el tema, que contamina. Entonces, a lo mejor... Al tema de los asados, vamos a estar en la vega también viendo el tipo de carne para este asado. Una medida que no es muy buena contemplando que haya alerta ambiental, pero bueno, no podemos evitarlo. Es verdad, es mayor el influjo de la carne en la parrilla. Y le vamos a contar, por cierto, de la Copa del Mundo, que hoy va a terminar su primera ronda de partidos. Bueno, y ahora está toda la Varea Roja, ya está en Río de Janeiro, ¿no? Sí. Todos los chilenos ya llegaron a ver el partido de Chile con España para mañana y uno de los sectores que posiblemente pueden visitar los chilenos que ya llegan a Río de Janeiro es el Zambódromo. Uno de los mayores escenarios al aire libre que está en Río de Janeiro y que cada año recibe a millones de turistas. Nosotros lo invitamos a conocer en la siguiente nota lo interesante del Zambódromo. Vamos a ver. ¿Y qué sería de la visita a Río de Janeiro sin visitar una de las atracciones sin duda más grandes de Brasil? La ciudad de la Zamba. Aquí es donde se llevan a cabo todos los detalles para hacer los festivales del famoso Carnaval de Río de Janeiro. La fiesta más grande del mundo. Es justo en este lugar, en la Escuela de Zamba de Río de Janeiro, donde se pueden encontrar diversos locales, cada uno de ellos de una ciudad diferente, los cuales compiten cada año con sus carrozas, trajes, luces, libretos y, por supuesto, sus bellezas al ritmo de la zamba. Todo esto se lleva a cabo en el Zambódromo, lugar donde convergen las diversas ciudades y escuelas que compiten. Más de un año para preparar disfraces, coreografías y, por supuesto, el completo espectáculo que todos los años sorprenden a millones de visitantes. Lugar que este Mundial Brasil 2014 no puede quedar ajeno a las miradas de los fanáticos viajeros. Son las 6 de la mañana con 53 minutos. Ya lo sabes, si por estos días va a tomar el avión y va a Río de Janeiro, una pasadita por el Zambódromo, viene siempre muy bien. Hay muchísimas miradas diferentes para la Copa del Mundo y una de las que hizo, vamos a ver el crédito, porque lo hizo cooperativa.cl. El portal de la radio cooperativa es el de los igualitos a, no sé por qué sospecho que voy a salir trasquilado en esta revisión. Ah, ya. Ese era David Luiz. Oye, pero pasan muy rápido, director. El arquero de Brasil, ¿qué opina? Al Bondi igual a Messi. Y ese personaje, pero es que es un poco complicado el nombre, se llama Kini Koeman. Kini Koeman, ya. Kini Koeman. Ahí está Rooney y Trek. Vidal, perdón, no Vidal, es Medel igual al Comegato. Y con Comegato, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Está parecido, ¿no? Sí, yo creo que ese es más parecido, Messi a Pepe Antártico. Messi con Pepe Antártico, hay una onda ahí. Sí, hay una onda, el Terno incluso, se parece. Ahí está Iniesta, el español, con Bruce Harper, de los subcampeones. Que en japonés se llama Río Ishizaki. Ishizaki. ¿Le gusta ese Alexi o no? No, pero ese no es personaje animado. ¿Con Bruno Mars? Sí, puede ser. El sombrero nomás. Ese está parecido, mira. Ese. Ese está bien parecido. Es un seleccionado alemán con Tomás González. Ese es ócil. No, ese es ócil el alemán con Igor. Estaba parecido. Ese. Pero ese es muy forzado, perdón, a mí no me gusta. David Bisbal y Guillermo Ochoa, el arquero de México. No, el que más me gusta a mí es, les digo al tiro, es Basel Ayer, con Julio César, el arquero de la selección de Brasil. Sí, creo que es el más parecido. Está parecido, sí. Sí. Además de Medel con... ¿Y a quién nos parecemos nosotros? ¿A ti alguna vez te hicieron? Sí. O sea, me han dicho varios personajes. A ver, ¿a quién? Pero yo creo que el director tiene uno preparado para mí. ¿Ah, sí, señor director? ¿Puedes? ¿Ah? ¿A ver? ¡A ver! Jimena Cordobés. Igual a Betty Booth. Ahí está. Ay, pero... Con piropo incluido. Y yo, directora, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver, hágale, haga el juego, haga el juego, a ver. A ver. El duplex, el duplex. Tienes que poner la cara de Pablo Mármolo. ¿Ah? Igual, ¿o no? Vale, yo sabía que iba a salir tranquila, ahora esta pasa. Está muy bien. Pero la pregunta es, ¿quién es tu amigo? ¿Quién es Pedro Picapiedra? ¿Quién es Pedro Picapiedra? Vamos a buscar quién es Pedro Picapiedra. A ver. Ahí. Algo de Pablo Mármolo, ¿no? Ahí. Ya. Está muy bien. 6 de la mañana con 56 minutos buscando a Pedro Picapiedra. De aquí a mañana lo encontramos, ¿no? Seguramente sí. De aquí a mañana lo buscamos. Ya, está bien, ya hay candidatos. Oye, y otro dato importante que salió también en el Mundial es una actitud digna de imitar, que es de los japoneses. Sí, se pasaron. Se pasaron. Ellos, después del partido, de haber perdido el partido con Costa del Manfil, se dedicaron a limpiar el estadio. Los hinchas de Japón se dedicaron a limpiar el estadio. Bueno, ahí hay una imagen donde se están pintando la cara para ir al estadio. Y después de estar en el partido, ellos limpiaron todas las canchas. Eso es una característica típica de los japoneses. Son muy limpios, muy preocupados del medio ambiente, muy preocupados del resto y del entorno. Recogieron todos sus papelitos, sus vasos plásticos, todos los desechos que quedan en el estadio, que son muchísimos. Es increíble ver una limpieza de un estadio, la cantidad de basura que sale. Bueno, ellos recogieron toda la que ellos dejaron allí y dejaron el estadio impecable. Parece que en cultura cívica nos llevan demasiada ventaja. Sí, digno de imitar y dudo que algunos chilenos puedan hacer eso en el... Qué lástima decirlo, lo siento, pero dudo que lo hagan. Yo también lo dudo y debe haber hartos chilenos hasta ahora pensando, ah, que pago los japoneses, limpiaran el estadio. O sea, que luces recogiendo entonces... Recogiendo la vergüenza. No, culturalmente, culturalmente estamos, parece, a años luz. Sí, años luz. Son las 6 de la mañana con 57 minutos, era un ejemplo digno de imitar. Ayer, también en las redes sociales, se generó mucho comentario a propósito de una imagen mundialera. El protagonista, nada más ni nada menos que el mejor futbolista del mundo. Atención, Leo Messi. Mira ese niñito que queda con la mano estirada, ese chiquitito que está ahí. Me dio una pena cuando oí a ese chiquitito. Ya, habrá muchas justificaciones, como por ejemplo, que ese niñito se salió de su lugar en la fila y se avivó y se adelantó al que correspondía. ¿Pero qué le costaba, perdón? No le costaba nada. Estirar la mano para darle la mano a ese pobre niñito que el único que sueña es conocer a su ídolo. Ahí les dice, como que les dice un frío hola, les sonríe y después se va a saludar a los árbitros. Y el pequeñín que ahí es un verdadero oso, mira. Sí. Oso. Su cara de ilusión, le rompió el corazón. Es verdad, su carita, mira, todo complicado. Ahora, tiene algo de pequeño winner este chiquilín porque, insisto, se desordena y se sale de la fila cuando protocolarmente él seguro que iba a salir con un futbolista. Seguro. Ojo que el video también al final muestra cómo Messi saluda al que está en la fila del lado. Justo el primero porque este chiquitito que tú dices se salió de la fila y corrió, se puso al frente y no lo saludó. Después volvió y saludó al primero de la fila. Le habrá dicho el papá, sal de la fila nomás y anda a saludar a Messi. ¿Habrá sido argentino? ¿Le habrá dicho eso, no? Bueno, no lo sé. La cosa es que dio la vuelta al mundo y se ganó muchísimas críticas Messi por no darle la mano a ese pequeño. Tiene jugadores y tiene, por recuperarse, digamos, tiene posibilidades de recuperarse. Pero ayer, ante Alemania, la pasó muy mal. Yo tengo una pregunta. Yo sé que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de la selección de Portugal, pero Portugal como selección en general. ¿Cómo es? O sea, yo creo que hay demasiada distancia entre Cristiano Ronaldo, Nani, que es un jugador que no está en su mejor momento y que ya es otro jugador de élite. Yo creo que ahí hay un salto hacia abajo y, claro, el equipo no está a la altura de Cristiano Ronaldo. Eso es evidente. Ahora, a nivel europeo es una buena selección, es una selección competitiva. Insisto, yo creo que para ser segundo en el grupo le puede alcanzar, le va a alcanzar seguramente. El tema es que para ganar la Alemania, claramente no está. Alemania se ve muy firme y, ojo, ojo con Alemania. ¿Ojo? Ojo. Es uno de los favoritos. Sí, a mí es uno de los favoritos. Bueno, y cuando son las 7, con un minuto, los invitamos a presentar titulares. Titulares en Hora 7. Intendencia Metropolitana mantiene alerta ambiental y ya es la cuarta consecutiva. En el sur, ciudades como Coyhaiquitalca también presentan altos niveles de contaminación. Asociación de AFP se asegura que la administradora estatal podría afectar la libre competencia. Bachelet firmó y envió proyecto al Congreso. Chile buscará hacer historia mañana ante España en su segundo partido en Brasil 2014. Arturo Vidal aseguró estar preparado para enfrentar a los hispanos. 7 de la mañana con 5 minutos. Estamos haciendo hora 7. Se prendió la gente con los igualitos que mostramos. Estamos en la mañana, incluso con igualitos a nosotros, a Jimena y a mí. Y Natalia Candia mandó una buena promuesta de igualitos, señor director. ¿La podemos revisar? Ahí está. Señor Satán de Dragon Ball y Jambos Seyur de la selección chilena. ¿Parecidos o no? Son muy parecidos. Ahí usted es Jujie. ¿Sabe que es un Jujie? Yo encuentro que está bueno. Sí. Está muy bueno. Escribió también Jaime Fierro. Dice, complicada situación en Valparaíso por huelga del metro. Mucha gente sin poder trasladarse. Y Ariel Flores dice, hola, ¿qué tal? Impresentable lo de Messi. Otra decepción más. Saludos hoy desde Talca. Por el niñito que quedó ahí con la mano estirada. Qué pena ese video. Yo morí de la pena por el video. Es triste. Es triste. ¿Vamos a seguir revisando Twitter, Pato? Sí. Dejemos la invitación extendida para que nos escriban aroba, hora 07, la red. Francisco Cárcamo también saluda. Muy buenos días. Saludos desde la helada ciudad de Osorno. Solo un grado acá, dice. Qué frío Osorno. Saludos. Abrazo caluroso para él. Bueno, y ahora les vamos a contar sobre la cuarta alerta ambiental que se registra hoy en la región metropolitana. Esto a raíz de las malas condiciones de ventilación que registra la ciudad, Pato. Exactamente. Es la cuarta alerta ambiental consecutiva debido a las malas condiciones del aire y con el objetivo de resguardar la salud de la ciudadanía. La restricción afectará a los autos sin sello verde con patentes terminadas en 9, 0, 1 y 2 que rige entre las 7.30 de la mañana, ojo, dentro de 23 minutos más empieza y hasta las 9 de la noche en la provincia de Santiago. Y en las comunas de San Bernardo y Puente Alto. También se va a fiscalizar el uso de artefactos a leña. Recuerde que están prohibidos durante la jornada para garantizar que no se utilicen aquí en la región metropolitana. Ojo, y el llamado también a no hacer deporte o actividad física y que el ministerio tiene la facultad de suspender las clases de educación física a los niños. Exactamente. Y lo otro que pueden suspender son los asados. Está bien, porque los asados. ¿Se puede suspender? Un escenario que se va a repetir mañana miércoles. Seguramente. Ahora, hay una diferencia. Mañana Chile juega a las 3 de la tarde y es día laboral. El viernes a las 6 era como casi ya el fin de semana. O sea, no sé si va a ser igual, pero si usted puede evitar eso y celebrar de otra manera. Hay otras maneras, empanadas, qué sé yo, no sé, pisa. Ojo, ojo, que Santiago no es la única ciudad que tiene alerta ambiental porque también las ciudades del sur también están muy contaminadas. De hecho, Coyhaique tiene ya 57 situaciones críticas de ventilación. Y Coyhaique, luego viene el Maule con Talca y luego Santiago. Coyhaique es una de las ciudades con más smog del país. Es verdad, son las 7 de la mañana con 8 minutos y lo invitamos a revisar los diarios. Vamos a ver qué trae el Mercurio que está aquí a nuestra espalda. Vamos con la portada del diario El Mercurio que dice Estatutos de nuevas universidades serán definidos por comisiones regionales. Hoy se envían proyectos para crear dos nuevas instituciones públicas en regiones de O'Higgins y Aysén. Se dará un año de plazo para determinar a través de decretos los tipos de gobierno que se van a hacer. Crimen de parceleros. Familia acusa a mapuches de Temu Kui Kui. Y Buenchumilla dice que no hay relación. El Ministerio Público encargó la investigación a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad. Y seguimos con reportaje gráfico del Mercurio. La práctica secreta de La Roja. Selección juega mañana contra España en Río de Janeiro. Y ahí, intenso trabajo. La selección entrenó a puerta cerrada en el complejo Toca de Raposa 2. Muy bien, eso del Mercurio. Vamos a ir al interior a destacar la ciencia y tecnología. También juega en el Mundial de Brasil un sistema de reconocimiento óptico. Hace posible obtener estadísticas de cada jugador. Además, una aplicación permite que el público avise de la proliferación de los mosquitos que causan el dengue para así mantenerlo bajo control. Ahí está la tecnología de si fue gol o no. Exacto. Es similar al ojo de halcón, que se conoce en el tenis ya hace tiempo. Y que es una cruza de datos que arrojan unas cámaras. Hay cámaras ubicadas sobre las líneas, sensores. Entonces, se detecta el movimiento de la pelota. Y con precisión, usted sabe si la pelota traspasó íntegramente la línea. Usted sabe que tiene que entrar completa la pelota. Sí, pasar la línea de gol. La línea del arco. De hecho, la gráfica la utilizaron para mostrar que había sido gol. Fue la misma gráfica que se utiliza en los partidos de tenis. Cuando aparece la imagen del video y luego una gráfica hecha con líneas y el balón cruzando. Exactamente. Y se utilizó en un partido en el que en vivo claramente se notó que era gol. Pero la utilizaron igual que es en el partido de Francia. No me acuerdo si es el segundo o tercer gol de Francia. Además que las cámaras y los sensores que están en los arcos le mandan una vibración al reloj del árbitro. Indicando que es un gol. Entonces ahí el árbitro puede parar y se puede recurrir a mirar esta tecnología para que nadie tenga dudas de la sanción. ¿Qué hubiese pasado anteriormente en otro mundial? Hubiese pasado que el árbitro al ojo hubiese tenido que calificar. Ahora el dato de ese gol es que el juez asistente que está, se supone, cautelando la línea, de inmediato dijo gol. No tuvo duda. Entonces en ese caso anduvieron ellos muy bien. Y la tecnología solo vino a ratificar la decisión de él. Exacto, que estaban en lo correcto, digamos. Es verdad. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a ver la portada de La Tercera. Aquí está. Cámara de Diputados. Programa audiencias hasta enero de 2015 por reforma educacional. La comisión elabora lista de 130 invitados a exponer. Diputados debaten sobre reducir el número. Seguimos revisando la portada del diario La Tercera. Dice hasta 57 días críticos de contaminación en el sur. Lo que recién comentábamos sobre Coyhaique, que es la ciudad que registra más episodios en 2014, seguida por Salca. En Temuco también está muy contaminado por la leña. Exactamente. Y triunfo del presidente Juan Manuel Santos en Colombia. Está dentro de las editoriales que trae el Mercurio hoy. Y el canciller respalda a Felipe Ulnes por la Haya. Tienen declaraciones cruzadas con parlamentarios respecto de la estrategia de la defensa. Ojo, y la alianza también que está organizando una interpelación al ministro del Interior. Exactamente. Vamos a destacar del interior de La Tercera. Un asado contamina lo mismo que un bus del Transantiago. Para que no diga usted, no, si mi asado no contamina tanto. No, si contamina. Aunque suene impopular. Muchos asados juntos contaminan aún más. Claro, contaminan mucho. La conclusión es parte de un estudio de la Universidad Andrés Bello que da cuenta del impacto del uso del carbón. Experto, recomienda utilizar gas debido a su mayor aporte energético y menor contaminación. Ojo con la gráfica, está al costado en la página que dice material particulado. Cantidad de material particulado emitido por un asado según tipo de carne. Dos kilos de carne de vacuno, 19 gramos de material particulado. Un kilo de pollo, 24 gramos de material particulado. Y dos kilos de pescado, 8 gramos de material particulado. O sea, no solo el carbón, sino que la carne también. O sea, ya lo sabe. No, pollo no. Mejor que pollo no. Hay que comer pescado, entonces lo contamina menos. Y poder hacer el asado, digamos, ¿no? Exactamente. Ah, el pescado en la parrilla, con la lusa queda rico, ¿eh? El pescadito en la parrilla, ojo, porque queda muy bueno. Con cebollita, con pimienta, con alcaparra. ¿Por qué no? Salen las definiciones de el carbón, dice, mineral, cuyo principal componente es el carbono. Por eso es tan contaminante al ser usado como combustible. Bueno, Pato, ahora te invito a ti y a todos los que nos están mirando en su casa a revisar lo que será Noticias Hoy. De la noticia, en Hora 7. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobos, acompañado del director de Transporte Público, y el Ceremi Metropolitano de la Cartera, entregan recomendaciones y presentan plan de contingencia por partido de Chile versus España Mundial Brasil 2014. Esto a las 7.30 de la mañana. ¿Cómo se van a paralizar las ciudades mañana? Y a las 10, un grupo de profesores y asistentes de la educación, acompañados de dirigentes nacionales y regionales del Colegio de Profesores, entregan carta al ministro de Educación, exponen las consecuencias del lucro desmedido en la educación. Ah, pusieron de ejemplo los colegios Boston. Esto va a ser en el Ministerio de Educación hoy a las 10 de la mañana. Perfecto. Bueno, y ahora, cuando son las 7 con 14 minutos, lo invitamos a quedar más informados con la siguiente síntesis nacional. Síntesis nacional, en Hora 7. La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios presentó la primer demanda colectiva en contra de las ISAPRES, Colmena, Cruz Blanca, Consalud, Vida 3 y Ban Médica, por presuntos reajustes arbitrarios en sus planes de salud en los últimos cuatro años. La demanda pretende restituir todos los cobros del 90% de afiliados, quien no recurrió contra el ISAPRES a través de un recurso de protección o reclamos ante la Superintendencia de Salud. Los diputados del Partido por la Democracia, Roberto León y Patricio Vallespín, se reunieron con el ministro de Medio Ambiente para plantear su preocupación por la actual Superintendencia del Medio Ambiente y pedir aumentar las facultades de la entidad para poder sancionar aquellos casos donde se han realizado denuncias, pero que hasta la fecha no ha habido soluciones concretas. Diputados de la Alianza decidieron preparar una interpelación en contra del ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, por la situación en la región de la Araucanía. A juicio de los parlamentarios, la situación es insostenible, por sobre todo luego del crimen del parcelero Mariano Guzmán Rojas, de 66 años, quien fue baleado en su casa durante la noche del sábado en la comuna de Victoria. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Esto que puede sonar como un contrasentido, le pedimos que lo escuche bien y lo escuche con calma, porque es un llamado que hicieron a no lavar el pollo. Usted va a decir, pero cómo, si es muy higiénico lavar el pollo antes de prepararlo. A ver, se lo explico. Esto es un llamado que hicieron las autoridades británicas con especial atención a los cocineros de la televisión. ¿Ve que dictan pauta los cocineros de la televisión? Todos seguimos sus recetas. Para que dejen de lavar el pollo crudo antes de cocinarlo, porque solo sirve esa práctica, escuche bien, para extender una bacteria que es muy peligrosa. Hay nuevos datos que muestran que el 44% de la gente siempre lava el pollo antes de cocinarlo. Una práctica que puede extender la bacteria Campylobacter en manos, superficie, ropa y equipamiento de cocina al salpicar el agua. Lo dijo un comunicado de la Agencia de Normas Alimentarias por su sigla en inglés FSA. La Campylobacter es la forma más común de intoxicación alimentaria en el Reino Unido. Produce 280.000 enfermos por año, así que se entiende la preocupación de las autoridades por el tema. Pero es curioso. Es curioso. Y yo no he escuchado de esa bacteria, por lo menos acá. Yo no sé si en Chile se tiene algún tipo de registro de esa bacteria, porque estamos hablando de asados, época de muchos asados, manipulación de pollo, manipulación de carne. ¿Hay que tomar en cuenta esa recomendación británica nosotros acá también? No lo sé. Las autoridades en Chile no han dicho nada respecto de esta bacteria y de su existencia aquí o no. Acá en Gran Bretaña, 280.000 enfermos por año, con síntomas bien incómodos. No los voy a enumerar a esta hora, que es hora de desayuno. Pero son los asociados a una complicación gastrointestinal, estomacal más o menos severa. Hay que dar una idea. Bueno, y cuando son las 7 con 22 minutos, seguimos haciendo hora 7 aquí en la red y revisamos la unidad operativa de control de tránsito. Ahí vemos a Lameda con Vicuña Maquena con gran afluencia de tránsito. Luego también vemos María, eso, Santa María con Recoleta, si no me equivoco, ¿no? Sí. Oye, hay harto movimiento ya. Sí, harto movimiento. Vamos a seguir revisando también lo que sucede en la unidad operativa. Eso es, de expucio con Vicuña Maquena, ya mucho vehículo transitando. Hay que tener ojo para quienes vayan saliendo recién de sus casas, que vayan programando su viaje, para que no se encuentren con este tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí en Departamental con Pedro Aguirre Cerda. No es un taco, se mueven, pero son muchos autos. Así que seguramente conforme avance la hora, la situación se va a hacer un poquito más crítica. Ahora, 7 de la mañana con 23 minutos, una de las mayores preocupaciones de la gente, especialmente de la que utiliza cajeros automáticos, dispensadores de dinero, tiene que ver con la seguridad y el hecho de que pudieran verse vulnerados sus datos, que la gente pueda clonar una de esas tarjetas y que puedan vaciarle la cuenta corriente. Ese es el tema. Para conversar de esto, vamos a hablar con Bruno Barnett, el exgerente de Fujitsu Chile. De hecho, vamos a empezar saludándolo a Bruno para que nos explique concretamente qué hace Fujitsu con la tecnología que le entrega a estos cajeros. ¿Cómo estás, Bruno? Muy buen día. Muy bien. Buenos días, Patricio. Buenos días, Jimena. Buenos días. El PalmSecure es un dispositivo de certificación biométrica donde se hace la lectura de las venas de la palma de la mano. Fujitsu desarrolló esta tecnología ya hace 10 años y esta tecnología, Fujitsu llegó a la conclusión que el mapeo de las venas de la palma de la mano es único. O sea, la dificultad de falsificación es extremadamente difícil porque es una característica interna de nuestro organismo. Hay cuatro puntos que son súper importantes de esta tecnología. Primero, que es una tecnología súper veloz. O sea, para grandes poblaciones podría ser implementada perfectamente. El tema de no ser invasivo. O sea, Fujitsu trabaja con un concepto que se llama human-centric. O sea, siempre se basa en las reales necesidades de sus usuarios. O sea, simplemente tú pones la mano y haces la captura de las venas de su mano. ¿Ya? El tema de seguridad es muy seguro porque el nivel de robustez comparado, por ejemplo, al lector de la huella es extremadamente superior. ¿Ya? Y el tema también de no tener contacto. O sea, tú simplemente se acercas del sensor y el sensor tiene la capacidad de enviar una señal de infrarrojo y esa señal capta todo el mapeo de su mano. Yo tengo una pregunta porque, claro, tú dices que no se puede clonar la tarjeta, no se puede clonar la información. Hemos visto que muchas veces han rodado huellas de algunos tipos de bancos de datos. ¿Cómo evitan que la información del mapeo de las venas de mi mano no vaya a caer en malas manos? Claro. Perfecto. Primer punto, como tú mismo dijiste, con la huella tú tienes la superficie externa. Entonces, con la silicona se convierte muy fácil del fratador copiar esta identidad. ¿No es cierto? En el caso de las venas, no, porque es una característica interna de su organismo, entonces se torna muy, muy difícil de hacer esta fraude. ¿Y es una fotografía? Exactamente. Este sensor funciona como una cámara que se emite esa señal y se capta un mapeo de la mano. O sea, ese mapeo se transforma en una imagen y esa imagen tiene una codificación que es criptografada en nuestro sensor y eso se identifica a las personas. Bruno, quería preguntarte dos cosas. Primero, si es una tecnología que es complementaria al uso de la tarjeta. Se usa la tarjeta y además, luego, la lectura de las venas de la mano. Y lo otro es, ¿qué nivel de penetración tiene esta tecnología en Chile? ¿Está adoptada en algunos bancos y qué recepción han tenido esas casas bancarias a la tecnología? Perfecto. Bueno, primeramente, la tecnología de biometría ya está implementada en más de 47 mil cajeros en Banco Bradesco en Brasil. ¿Ya? Entonces, es una tecnología que ya está aceptada para Banco Bradesco, Ponte Tú, que ya tiene más de 15 millones de usuarios. O sea, ya fue aceptada muy positivamente. ¿No es cierto? Entonces, la segunda pregunta, ¿cuál era, amiga? No, la segunda pregunta tiene que ver con el nivel de penetración que tiene en Chile. Ah, perfecto. Nosotros tenemos un caso de éxito en una minería en Chile, ¿ya? Que ya tenemos implementado. Y ya hay hartas personas nos buscando también para otros temas como universidades, control de acceso en las escuelas, en sistemas comerciales. Donde todo es una tecnología de nicho que sirve para implementar donde clientes necesitan de una otra robustez y un alto nivel de seguridad. En el caso, esta tecnología lo que hace es evitar la clonación de la información de tu tarjeta. Exactamente. O los datos, los robos de cajeros automáticos. Pero, ¿qué pasa si en muchas ciudades se lleva que el secuestro exprés, que llegan, te secuestran o te toman detenido por un tiempo y van contigo al cajero y te roban? ¿No puede aumentar la proliferación de este tipo de delitos? Claro. Buenísima pregunta, Jimena. Primer punto, la tecnología, cómo se hace la captura de la circulación de la sangre. O sea, imposible que tú, no sé, cuarte la mano, eso imposible que se pase porque ahí no se tiene cómo captar esas manos. Pero obviamente eso disminuye la posibilidad de fraude y disminuye la posibilidad de clonación de las tarjetas. Pero no impide. O sea, el tema de seguridad es un tema que también tiene que estar siempre de ojo, pero si la persona te acompaña para hacer el robo, ahí no hay que hacer. Y la que había quedado pendiente era si, en el fondo, en el caso de los cajeros, que entendí que no es la única aplicación que tiene el sistema, tiene diversas más. Pero en el caso del cajero automático, lo que ustedes proponen es el uso de la tarjeta y además de la lectura de la mano, que sean complementarias, ¿no? Exactamente. Hoy en día funciona así, pero el banco, nosotros participamos en una feira muy importante algunas semanas atrás y el banco también está pensando en implementar solamente el uso de la biometría, o sea, sacar la utilización de la tarjeta en el futuro. Y, perdón, última pregunta. Antes de terminar, ¿a qué tipo de tecnología o a qué tipo de otros métodos se puede aplicar este tipo de... para evitar el robo? Perfecto. Bueno, esta tecnología fue implementada, como había dicho en el comienzo, hace 10 años, ¿no es cierto? Y los principales medios que tenemos que implementar en el sector financiero, en la banca, pero también tenemos casos de éxito en hospitales, en SAPRES, tenemos en universidades, en escuelas, y algunas empresas comerciales para la transacción de alguna transacción financiera. Perfecto. Bruno Barnett, de Fujitsu, Chile, muchas gracias por venir aquí a Ahora Siete con esta tecnología. Gracias. Buenos días. Está muy bien. Bueno, y cuando son las 7 con 29 minutos, lo invitamos a quedar más informado con la siguiente síntesis de noticias. La presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto que crea una administradora de fondos de pensiones estatal, una de las 56 medidas comprometidas para los 100 primeros días de gobierno. La mandataria señaló que están dando un nuevo paso en el sistema de previsión social, aunque recalcó que esta medida, junto a lo que proponga la comisión, será el conjunto de acciones que buscará cambiar el sistema. Diversas reuniones sostuvieron el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, con la bancada de senadores del Partido por la Democracia y del Partido Socialista, quienes llegaron para discutir y dar su apoyo al ministro por las críticas en torno a la reforma tributaria y de las condiciones que propuso Renovación Nacional para aprobar la reforma que tiene relación con un incentivo potente al ahorro, un régimen de tributación diferenciado para pequeñas y medianas empresas y aclarar el tema de renta atribuida. Los parlamentarios de la UDI entregaron una carta abierta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, manifestando sus reparos por recomendación hecha por la ONU al gobierno en tema de aborto. En el documento firmado critican la discusión que se lleva a cabo desde el Ejecutivo sobre la interrupción del embarazo en causales como la inviabilidad del feto, peligro de muerte de la madre y violación. Son las 7 de la mañana con 31 minutos, vamos a invitarlo a ver ahora la portada de las últimas noticias para hoy. Aquí está. Titánico, rescate de alemán atrapado en cueva. 200 personas llevan 9 días sacándolo de un foso kilométrico. Seguimos revisando la portada del día de hoy, martes 17. Ejército y carabineros licitan líquidos, solo les faltó el martini. Página 16. Y conozca los precios de los bikinis en las playas de Río. En la página 2, un buen dato para las mujeres. Y la roja se relaja en churrasquería brasileña. Yo tengo una duda con respecto a eso, perdón que interrumpa. Sí. Pero, ¿no juega en contra que los jugadores salgan a comer churrascos, ponte tú, cuando mañana es el partido? A esta altura de concentración yo creo que juega a favor. ¿Sí? Porque yo creo que están tan aburridos y tan tensos que salir y mirar gente y hacer otra cosa creo yo que los distrae. La técnica es que nada, que se porten bien nomás. Que no salgan a carretear. Claro, claro. Pero una churrasquería sí. Una churrasquería, a probar otra cosa además, que deben estar aburridos de la misma comida en la concentración. Yo creo que les hace bien. Entonces, ¿qué juega a favor? Entonces que nos vaya bien mañana. Eso es lo que esperamos, que nos juegue a favor. Vamos a destacar del interior de las últimas noticias. Una noticia que nos gusta a todos. Chao, maldito, que es el sonido que hace la máquina cuando uno va al dentista. Invento promete arreglar caries sin dolor. Técnica inglesa permite que el diente se repare solo. Estaría disponible en tres años más. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Si funciona, cambiará la forma como los dentistas tratamos las caries, dice la odontóloga Javiera Espinosa en este artículo de las últimas noticias. ¿Y eso de que el diente se repare solo? Se supone que te ponen una pasta, porque para tapar o reparar la carie, a ti te ponen la anestesia, esta maquinita que hace, que te lima, te saca la carie y luego te ponen una amalgama, que es la pasta que ponen para tapar la carie. Bueno, lo que hace este invento es que con esta pasta no es necesario limpiar la carie, no es necesario que te limpien con esta maquinita, sino que tú llegas, el doctor te revisa y te ponen una amalgama directo. Y esta amalgama hace que la carie se limpe sola. Ah, muy bien. Entonces se regenera sola además. Esa es la grasa que tiene. Y te evitaría la inyección de anestesia, que es bastante molesta, y te evitaría el... Usted sabe que hay gente que tiene asociado el terror de ir al dentista a ese sonido, digamos, al sonido de la maquinita. Así que, bueno, es un interesante invento. ¿Qué vamos a ver ahora, Jimena? Te invito a ver la portada de Publimetro. Gracias por tu invitación, Jimena, me encantó. Acompáñame. Vamos a verla, te sigo. Dice, el Congreso comienza la discusión de AFP estatal. Presidenta Bachelet envió ayer el proyecto al Parlamento. La mandataria reconoció que no es una solución al problema de fondos, sin embargo, representa un avance importante. Diez meses después de ser ley, ya debería estar operativa. Le prenden velas a Arturo, combi museo de los hinchas chilenos en Brasil. Dicen que va a jugar de titular, a pesar de que no se vio muy bien con Australia. ¿Estás seguro que juega titular? Eso dicen, que va a ser titular mañana. Ronaldo no pudo ante la máquina alemana nada. Pudo hacer el astro portugués para impedir la caída de su equipo por 4 a 0 ante Alemania con tripleta de Müller. Él solamente se quedó parado y miraba las cámaras para que le sacaran fotografías. Es verdad, y pateaba todos los tiros libres y de donde estaba le pegaba el arco y nada. O sea, obsesionado con hacer su gol y de juego de conjunto, muy poco el equipo de Portugal. Vamos a ver el diario Pop, vamos a ver qué trae la cuarta en la portada. Ahí está. Resucitó con Pepa Mundialera, gol de Alemania, sacó del coma al gran Schumacher, dice la cuarta. Igual interesante la puerta, creativa. Creativa, es verdad. Coincidio. Gran noticia que haya despertado Schumacher de su coma. Dice, a Luca y a Milbra, su caempeñoso vende indios pícaros en Playa de Río. Playa de Río que está absolutamente copada por chilenos durmiendo en sacos de dormir. Exactamente, no encontraron alojamiento, algunos no tienen entrada, bueno, la andan pasando bien. La cosa era apoyada a la roja. Es así. El Rambo partió al cielo a vender el diario, dice. Bueno, y ahora lo vamos a invitar a ver el humor gráfico de los diarios del día de hoy, y vamos a empezar con el de la tercera, ¿te parece? Vamos a ver el de Gervis. El de Gervis. Ahí está. Que dice, San Paoli revela la estrategia de pases ante el encuentro. Esto es, San Paoli vestido de matador español. De matador español. De matador español, haciéndole un ole a la técnica de... Pero está toreando. Está toreando. Ole. Vamos a ver si los toreamos mañana en la cancha. Ese es el tema y esa es la idea, ¿no? Mañana, 3 de la tarde, para el Chile-España, segundo partido de la roja en el Mundial. Vamos a ver el chiste de todos los días, el humor gráfico. Se llama muy bien, Jimena, del Mercurio. Este es de Jimmy Scott y dice inversión y va como cuesta abajo en la... Mal tiempo, dice. Mal tiempo, inversión. Dice mal tiempo arriba, claro. Y va cayendo. Es verdad. Entre los escombros. Bueno, está bien. Guiño a la actividad económica en el chiste de Jimmy Scott. Bueno, y ahora en Hora 7, cuando son las 7 con 36 minutos, lo invitamos a una a quedar más informado de manera distinta con una síntesis de tendencias. Vamos a ver. Tendencias en Hora 7. Pronto, samba de Jimena Cordobés ha pedido del público y ha pedido del público... ¡Los igualitos! ¡Los igualitos! ¡Ah! ¡Acá! Ya, él es David Luiz, saquero central que juega en el Chelsea, brasileño, y él es Bob Patiño, por si no lo conocen, de Los Simpsons. De Los Simpsons. ¿Ya? Sí. ¿Se parecen, o no? Sí, tiene un aire. Tiene un aire. Corre Maestro Burfón. Puede estar dentro de los primeros 5. Ya. Este es mi favorito. Es igual. La pose, la mirada, la ceja, todo. Él es... El arquero de Brasil. El arquero de Brasil. ¿Julio César? Sí, Julio César. Julio César. Y él es Buzz Lightyear. Único incomparable. Muy bien. ¿Cómo se llaman esos monos? Toy Story. Toy Story. Aquí está Leo Messi y Al Bondi. ¿Cómo andan? Sí. Yo creo que Messi se parece más al siguiente, al que está en la lista. Está dos veces, Messi. Sí. Él es Kinnikuman. Que es de... Si alguien me ayuda de la serie de dibujos animados, esto es de Dragon Ball. Parece mono de Dragon Ball, pero no lo conocía. Sí, no se parece. Sí, Dragon Ball o no. ¿Cómo se llama? Ah, así se llama la serie. Me dicen acá los chiquillos. Aquí está el inglés Wayne Rooney y Shrek. ¿Sí, no? Sí, ese sí te parece. Sí, hay una onda. Se me parece más grande, ¿verdad? A Shrek. Ah, Wayne Rooney, ya. Medel sí se parece a Comegato, de Condorito. Sí. Sí, un fiel representante. Tiene una onda total. Sí, completamente. Este sí es mi favorito. Este sí, pues. Lionel Messi y Pepe Antártico. Sí, porque mira, el terno es parecido, el corte, la mirada, el perfil y tiene nariz de Pepe Antártico. Tiene nariz de Pepe Antártico también. Sí, tiene nariz de Pepe Antártico. Vamos a comentarle a Andrés Iniesta. Que se parece a Bruce Harper, de los supercampeones, que en japonés es Ryo y Shizaki. Ryo y Shizaki, eso es en los supercampeones. Sí. Esos niños que corrían una cancha de 22.000 kilómetros. Y metían goles con dados, ¿cómo eran los...? Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Pero tienen un nombre especial que fue lo imitaron. Que habían suspendido como dos minutos en el aire antes de pegarle chilena. Sí, jugaban a la Matrix. Sí, eran bien falsos los monos. Alexis Sánchez y Bruno Mars. ¿Qué le parece? Es bien preocupado del look Alexis Sánchez. Yo creo que el sombrero... Le da un toque. Y el color de piel, quizá. Y el color de piel, sí. Pero este es muy parecido. ¿Ese te gusta a ti, ah? Sí, es que me gustan los dos. Yo no lo había reconocido y es Iker Casillas. Sí, Iker Casillas. Iker Casillas con ese bigotillo. Sí, es que está un poquito complicado con lo de España. Entonces su rostro, las facciones del rostro cambian. Así le quedó la cara después de los cinco goles que le hicieron el otro día. Ya, este es el alemán de los ojos grandes, Mesut Ozil. Que se parece a Igor. ¿Quiere ser el joredo de Notre Dame, ponte tú? Igor. Igor. Dejémoslo en Igor. Dejémoslo en Igor. Dejémoslo en Igor. Para eso está en mala onda. ¿Qué le parece el arquero mexicano Guillermo Ochoa y David Bisbal? ¿Qué es por los dos? ¿Qué es por los dos? Sí. Los ojos tienen un aire así. Yo creo que es más bien por el pelo. Yo creo que no entra al podio. No, no entra al podio. Yo creo que es más bien por el pelo que se parecen. Bien. Siete de la mañana con 45 minutos, señor director. Si me dice. Ah, vamos a ver la igualita a Jimena Cordobés. No, no se parece en nada a mí. ¿Igualita o no igualita? Ya. ¿Cómo estáis? ¿Y yo, jefe? Estoy yo, ¿no? Nuestro querido Pablo Mármol. ¿O no? ¿Se parece Pablo Mármol a usted o no? A ver, muéstrenme. No sé, el duplex por tu señor director. Ahí está. Ahí está. Ya, pero hacia el otro lado, para allá. Para allá, para allá, para allá. ¿Ahí? Sí. ¿Y la cara que tiene? Así. Con la... Sí se parece. Ahora, ¿qué significa que hayan elegido un personaje que se llama Betty para Jimena y uno y Pablo Mármol para mí? ¡Oh! ¡Cuchi, cuchi! Eso no más les quiero decir. Eso no más les quiero decir. ¡Y cuchi, cuchi! Me parece muy bien. Bueno, y cuando son las 7 con 46 minutos, lo invitamos a conocer algunas imágenes de la Unión Operativa de Control de Tránsito. Hay una protesta, me dicen. ¿O no, señor director? ¿Si me puede dar las indicaciones? Sí. En Plaza Italia, en Vicuña Maquina, con la Alameda, hay una protesta. Vamos a estar buscando más información, recabando más información para dárselas a ustedes quienes están viendo ahora 7. Y, bueno, ahí la cámara se movió. Hay un taco más o menos importante. Eso es por Providencia, bajando hacia... Sí. Hacia el poniente. Hacia el poniente. Hacia el poniente, exactamente. Con harto flujo vehicular hasta ahora 7 con 47. Hacemos la pausa y ya seguimos aquí en Hora 7. Siete de la mañana con 50 minutos. Estamos haciendo Hora 7. Ahí tenemos la Alameda, Ivy, Vicuña, Maquina, con mucho tránsito hasta ahora en todas direcciones. Ahí en el puente Pío Nono, ¿no es la manifestación? Sí. Un poquito antes del puente Pío Nono, eso es, si no me equivoco, por Santa María. La que viene es Andrés Bello. Andrés Bello. Andrés Bello, sí, Andrés Bello, en Andrés Bello. Ah, parece que anda Chile, que generalmente ahí en el Mapocho. El otro día se quedaron y yo no sé si siguen ahí acampando en el Mapocho. Bueno. Están en esta protesta por la situación de sus deudas habitacionales. 4,6 grados de temperatura a esta hora en la capital. Nos vamos con la unidad móvil. Vamos a ver a Danilo Díaz. Sí, Danilo Díaz va a estar en la Vega Central hablando de los cortes de carne para el asado de mañana. Yo sigo, perdón, yo insisto, el asado de mañana es lo más importante de este minuto. Por eso vamos a ir a la Vega a ver los tipos de carne y vamos a tomar contacto con Danilo Díaz, quien está en la Vega, si no me equivoco, ¿no, Danilo? ¿Cómo te va, Jime Pato? Muy buenos días. Antes de empezar este despacho les voy a decir que la persona que estaban, ustedes comentando, eran los hermanos Corioto, los supercampeones, eran esos. Ah, muy buen, Pato Danilo. Muchas gracias. Están hablando de ustedes. El tanto para dejarlo zanjado. Eso sí, el día de hoy les voy a comentar que estamos acá en la Vega Central, debido a que ya empezamos a provisionarnos del asado que vamos a tener el día de mañana. Hay alerta ambiental, sin embargo, yo no tengo duda de que todos se van a armar con su asado. Lo que vemos ahora en imágenes es lo que está ofreciendo Pollo Hugo. Es acá en la Vega Central, uno de los locales muy concurridos por toda la gente que asiste para así tener todo el alimento para el día de mañana. Chile-España usa un partido trascendental, es un partido muy importante, por esto que incluso ya están los caseros aquí, una de las personas comprando lo que va a ser su almuerzo el día de hoy. Y vamos a empezar a hablar con Don Jorge. Don Jorge está acá en el área de los podios. Él me va a empezar a contar cuál es el corte, qué es lo que más se lleva, Don Jorge. La gente cuando viene a comprar acá a la Vega, me imagino que vamos a hacer la comparación con lo que pasó la vez pasada cuando Chile jugó contra Australia. Muy buenos días. Muy buenos días, señor. Mire, lo mejor que la gente compra para estos días es el truto enterito. Usted lo ve, el truto bonito, barato, el truto económico. ¿A cuánto está? Mire, está al kilo a 1.998. Vamos a empezar acá para que vea usted cuánto pesa esto. Estamos pesando. 420 pesos. 420 pesos un truto. Bueno, ahora trasladémonos para acá, Don Jorge, porque me imagino, compran mucho pollo, pero ¿qué es lo importante? A mí, ¿sabés lo que me gusta, Don Jorge? A mí me gusta la carne. La carne, la carne, la carne. Entonces, podemos trasladarnos por acá. También aquí vamos a saludar Don Jorge y Don Hugo. Pero, Sergito, por favor, el plano a Don Hugo, una de las personas que está haciendo este despacho posible el día de hoy. Vamos a empezar a hablar de las carnes. Caserito, ¿qué necesita usted? Usted me dijo que el día de hoy vino a comprar el almuerzo. ¿Qué va a comprar? Un par de bistec. Ya, Don Hugo, empecemos a mostrar el cortecito, pues, Don Jorge. Este es el corte, señora, señor, que usted le van a dar acá en la... Un corte bonito, elegante, especial, un corte de asiento de picana. Este es mejor, el primer corte del asiento. Este es un corte, mire, le vamos a salir dos bistecitos. Mira lo que le va a salir a dos bistecitos. Súper barato. Aquí esta carne sería la más barata de aquí en la vega. Claro, ¿cuánto le está saliendo eso, más o menos, Don Hugo? Vamos a ver cuánto va a salir el corte. Mire, 1730 pesos. Los dos, viste, es bonito. 1730 pesos. Ahí están. Oiga, muchachos, ¿ustedes tienen alguna pregunta del estudio? Lo estoy escuchando acá con el retorno a aire, por si acaso, para el señor director, que quizás está urgido que no tengo el retorno de teléfono. Si tiene alguna pregunta para hacerle yo acá a Don Jorge. Sí, maestro, si nos puede recomendar un corte que sea económico para... Perdón lo que voy a decir, pero para la parrilla. Claro, algún corte que pudiera recomendar a toda la gente que lo está viendo a esta hora de la mañana. Ya, le vamos a recomendar. Aquí tiene un corte especial. Esta es una tapa barriga, blanda, jugosa. Esta no se le seca. Esta usted la... Se la damos limpiecita. Esta usted la puede hacer. Este es el corte que se llama en la Argentina, se llama vacío. Acá tiene una sobrecostilla, preciosa, amigo, usted la ve, con poquita grasa, especial para la parrilla. Es una carne buena, jugosa, no se seca. ¿Cuánto está más o menos esto? Esta sobrecostilla se la va a hacer así. Miren, el precio que está, 4.998. Ahí tiene 3 kilos, 550. Y le salen 17.500. Es económico, ¿no? Económico, porque aquí tiene para comer una... Te escucho, Jimé. Danilo, oiga, una pregunta. ¿Cuánto es el presupuesto que tiene que llevar una persona que va a la vega a comprar la carne? En un promedio para una familia de 4 o un grupo de 5 personas. Claro. Mi pregunta desde el estudio, Jorge, ¿cuánto es el presupuesto? ¿Cuántas moneditas tiene que traer la gente para llevarse un buen asado, unos buenos cortes? Ahí más o menos 5, unas 4 o 5 personas para que disfruten el partido mañana de Chile-España. Una persona, máximo, unos 10.000 pesos. 10.000 pesos. Entre carne, costillar y pollo. Entre carne, costillar y pollo, importante. Más de 10.000 pesos. Oiga, Jorge, le dimos... Bueno, los caseros están pasando las personas acá a comprarle. El día de hoy se hace una similitud con el partido de Chile-Australia. ¿Qué fue lo que se vendió en Chile-Australia? Lo más que se vendió fue el costillar y la carne. Y el pollo. Las tres cosas. Recuerdo esa vez que nosotros hicimos un asado, hicimos un asado de ensueño, que uno le puede llamar, porque fue exquisito ese costillar, cuánto menos costaba para que la gente pueda también. Quizá vio el costillar, dijo, yo quiero eso, yo quiero eso en Chile-España. Miren, venga para acá. Aquí le vamos a... Un trozo bonito. ¿Casero? ¿Necesitas algo casero? ¿Por acá? No, no. Estamos haciendo promoción también. Sí, un trozo especial de costillar, ¿no es? Limpiacito, sin grasa. Aquí se le mete este. Muy bonito, ¿eh? Este costillacito. ¿A un pato le gustó ese? No, precioso. ¿Le gustó ese costillacito? Miren que está lindo, ¿vio? Está muy bonito ese. Precioso, miren. Este le sale económico, le sale caro y le vamos a pesárselo aquí para que vea usted lo que le sale de ese costillacito. Por el lado de la costillita hay que dejarlo ahí que se... ¿Ah? Con tiempo. Ponga 5.800 pesos. ¿Ya sabes, Patito, lo que tienes que llevar? ¿Estás viendo, Patito, Inógenes? ¿Tienes 5.897 pesos, no? Claro, sí, exactamente. Ahí tiene un costillacito. ¿Y usted cómo lo hace, don Jorge? ¿Cómo lo tira? Esto hay que puramente colócale a la parrilla y sal, nada más. Nada más. No hay que agregarle ninguna cosa. Usted lo coloca a la parrilla, pura salsita, nada más. Una vez que esté doradito, usted le agrega sal. Y también la carne, igual. Este es muy bueno, ¿sabes? Porque usted la carne, no hay que abrirla, nada. Así cerradita, así nomás usted, la coloca a la parrilla, una vez que esté con carbón bien prendido, pura sal gruesa, ojalá. Al otro lado, la misma cosa. ¿Cómo quien dice que la sellan? La sellada. Usted ahí la carne queda sellada. Entonces, ¿qué le gusta? Se la pone las veces que usted quiera, no se le seca más la carne. Nunca más. Nunca más. Porque si usted llega y le agrega sal, empieza a destilar y se seca la carne. Eso es muy importante. El día de ayer también tiramos una chuletita, me acuerdo, ¿no? Esta, parrillera. Esta es lo mejor. Esta es una chuletita. Da mucha hambre hasta ahora la mañana, don Jorge. Una chuletita parrillera. Buena. Usted la ve con poca grasa, especial para la parrilla. ¿Tiene con un huesito? Claro, con un huesito. Usted la ve, pero es mil lo que... ¿Hay gente que chupa el huesito? Claro, justamente, le chupa el huesito, ¿no? Mire, pero es poquitito, ¿no? A los que más les gusta chupar el huesito. Es sabroso chupar el huesito. En el buen sentido, obviamente, señoras y señores, no queremos ser mal educados. En el buen sentido. Dígame, ¿a quién no le gusta chupar el huesito? A todos, ¿no es? Oiga, Daniel, una pregunta. ¿Cuánto está la chuletita? Cuénteme, déjime. Los horarios de atención ahí, ¿cuáles son? Porque si yo quiero ir a comprar carne, ¿a qué hora puedo ir? ¿Hasta qué hora van a atender? Mañana van a tener horario extendido. No sé, yo estoy revolucionada con lo del partido, por eso pregunto tanto. Claro, sí, la efervescencia se siente en cada minuto, a cada momento. Don Jorge, los horarios para que le comuniquemos a la gente de hora 7, para que venga y se acerque acá al local y pueda, obviamente, comprar su carne. Bueno, nosotros estamos aquí de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, todos los días, ese es el horario. ¿Casero necesita algo? Ahí, mire, muestra los cerjitos, también están mirando acá la carnicería de don Jorge. ¿Ya hay gente comprando, Daniel? También la tenemos la longaniza. Claro, ya está la gente comprando, mire, miran las carnes. ¿Qué es lo que pasa? Casero, acérquese nomás, pollo, hubo. Eso. La longaniza bonita. Está vendiendo el producto. Daniel, ¿por qué no le preguntas cuáles son las preferencias de corte que tienen ellos, que van a buscar al público que está ahí? Es que el público, estoy un poquito alejado de la gente que viene acá a atenderse con don Jorge. Entonces atiende a la gente vos. Sí, pues si eso estoy haciendo, le estoy tratando de traer a la clientela, con todo mi esfuerzo, con todo el amor también, porque aquí nos tratan, pero de 10, esta carnicería, les voy a decir, muchachos, es muy antigua, y con todo eso se ha posicionado muy bien acá dentro del mercado. Si bien me decía incluso don Hugo, la persona que estamos viendo en imágenes, que quizás suben 500 pesos, 600 pesos, son los mejores, ¿o no? No, no, nada. ¿Hoy día no, nada? No, nada. ¿Hay alguna promoción que le puede decir a la gente? No, barato nomás que tenemos, todo barato. La misma promoción de la otra semana. Bueno, muchas gracias, don Hugo está medio enfermo, nos recibió igual. Les damos las gracias, Pollo Hugo, me va a despedir acá, abrazado don Jorge. Vamos a empezar a hacer mucho aliento, mucha fuerza, mucho sentimiento, corazón, para que nos vaya bien el día de mañana. Vamos a estar ahí, expectantes, Chile, España, ya sabe de dónde venir a buscar su carne. Acá Pollo Hugo, muchachos. Excelente, Danilo, muchas gracias por la información. Sin duda ya tomamos apunte para llegar mañana a comprar el corte. Un buen saludo para el canal, ¿eh? Muchas gracias, saludo para usted también. Y lo vamos a estar visitando. Oye, nos mató con el cotidial que nos está mostrando. Increíble los cortes de carne, perfecto para la semana mañana, ¿o no? Se pasó, estaba maravilloso. Oye, son las 8 de la mañana en punto, estamos empezando a ponerle punto final a esta edición de Hora 7. Mira la imagen de Río de Janeiro que te tengo, Jimena. Playa de Copacabana. Playa de Copacabana, así es. No, vamos a ir algún día.